Hola, mi nombre es Octavio Flores, soy profesor de Metales del Instituto Real de San Luis Potosí. En esta ocasión te voy a pedir que mandes un video de los ejercicios que hemos estado trabajando. Aquí te dejo un ejemplo de lo que quiero que mandes. La finalidad de esta actividad es poder ver si vamos por buen camino o si tienes alguna duda poder resolverla. Espero que mandes tus videos y nos vemos pronto.